De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional con corta el 15 de marzo del 2024, aumentan en siete los municipios con sequía en Veracruz. Asimismo, desde que el Servicio Meteorológico dio inicio con estos registros en el año 2003, a los registros de sequía es la primera vez que Veracruz presenta el mayor número de municipios con sequía excepcional, indicó Jessica Luna Lagunes, jefe del Departamento de Hidrometrología de la Comisión Nacional del Agua. Indica un incremento de los municipios con índice de sequía. Anteriormente teníamos 107 y ahora se tienen 114, es decir, incrementaron 7 más. Aquí lo interesante es que aparte de incrementar los municipios, también incrementó la intensidad de la sequía. Tenemos que ahora de estos 114 municipios, 56 pertenecen a la categoría de sequía moderada, 21 sequía severa, 23 sequía extrema y 14 municipios ahora están en la categoría de sequía excepcional. Reiteró que estos municipios que están dentro de la categoría excepcional se ubican en la zona norte del estado, propiamente en las cuencas del Pánuco y Tuzpan. Esto debido al déficit de lluvias que vienen padeciendo desde el año 2022. Es la primera vez desde que se tiene registro, desde el 2003, cuando se tiene una cantidad así tan importante en el estado de Veracruz. Anteriormente solamente se habían registrado entre 4 a 7 municipios, esto fue en el año 2019. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el déficit de lluvias sigue siendo de manera muy importante en la zona norte, incluso estos 14 municipios, 10 se encuentran en la cuenca del Pánuco y 4 se encuentran en la cuenca del Tuxpan. Por lo que se pide a la población a cuidar el agua, ya que el pronóstico climatológico indica que marzo va a terminar con déficit de lluvia y abril nuevamente pudiera tener esta situación similar, es decir, déficit de lluvia en gran parte del estado de Veracruz. Carlos Andrade, RTV Más Noticias. Gracias.